¿Qué es la novedad de la Comisión de Disciplina? Van a haber cambios referentes a la Comisión de Disciplina. Hoy día, de acuerdo con lo que me he impuesto, va a ser autónoma. ¿Qué novedades va a tener? Hola, bueno, las novedades, como te lo dije en un principio, hace mucho tiempo, yo creo que en diciembre, es que nosotros queríamos cambiar el sistema completo acá y hemos dado pasos importantes. Uno es cambiar los árbitros, los árbitros se cambiaron y los nuevos ya se aprobaron en el Campeonato de Florida, donde participaron seis clubes nuestros y hoy día tenemos una comisión, un tribunal de disciplina, porque son personas que están egresadas allá y la mayoría está en quinto año de derecho y el presidente de este tribunal ya está egresado como abogado. Por tanto, ya no hay una comisión, es un tribunal donde no van a haber apelaciones de los juzgadores porque no existen, si es de los dirigentes. Y esperamos que como todo cambio, yo sé que vamos a tener consecuencias, pero espero que los presidentes estén a la altura de que hasta hoy día han mostrado, de verdad que haya habido un cambio en los dirigentes, desde que tomamos esto hasta hoy día, ha habido más respeto, más lealtad, más transparencia, porque también hemos mostrado un trabajo, un trabajo que nos ha costado mucho, enderezar, porque todavía tenemos problemas. Una vez que conversamos, referente a los árbitros precisamente, de que si se imparte justicia, nadie va a sentirse mal. Absolutamente nadie. Todos van a estar conformes porque si hay parte justicia. Es justicia. Y además hay algo que es bien importante que conectamos a proteger a los jugadores. Correcto. Yo, mira, hay una cosa que los dirigentes que me acompañan a mí, que ya han sido dirigentes de acá, conversábamos con la Comisión de Disciplina, los problemas que existieron en el pasado. Y la verdad que yo estoy muy confiado que este cambio, que es fuerte, porque es muy fuerte el cambio, y los cambios, tú sabes, que tienen consecuencias. Esperemos que, te insisto, que tengan altura de mira de parte de los presidentes. Yo no tengo un cambio, quiero ser subjetivo en esto, un cambio en los presidentes, veo que ha sido un cambio positivo. Están todos conformes, está todo bien. Tú ves hoy día que hay un ánimo distinto, está la cosa distinta abajo, están todos esperando, digamos, celebrar y empezar nuevamente a jugar. Así que yo espero y confío en que el desarrollo del campeonato sea de los manos más posibles y que de verdad el campeón sea un merecido campeón. No que hayan dudas, no que hayan dudas, digamos, del reglamento, de que no se le aplicó, que se le aplicó. Que un partido, que el castigo. Que no le llegaron los castigos. Esas cosas no. Tú has visto que esta oficina está abierta para todo. O sea, todos los dirigentes que vienen a conversar aquí, esa puerta está abierta. Y va a ser siempre así. Juan Pablo, vas a ser el presidente del tribunal. Una nueva nomenclatura que se coloca aquí en la Corfuma para ver semanalmente los castigos. ¿Cómo te encuentras preparado para eso? Por supuesto. Se nos ha encomendado esta loable misión de generar esta... y mejorar esta competencia y por sobre todo de impartir justicia y un debido proceso. Entonces, estamos agradecidos de la corporación de que se nos haya encomendado esta misión a nosotros, egresados de derechos. Y tenemos toda la intención y todas las ganas de generar y contribuir a este campeonato. ¿Qué innovaciones van a tener? ¿Va a haber defensa hoy día? ¿Va a haber la posibilidad de apelación de los jugadores? No, tenemos entendido que según el reglamento, según los estatutos, el único forma de comunicación que existe entre el tribunal de disciplina y los dirigentes es a través del presidente de la corporación. Entonces, respecto de nosotros no va a haber ninguna clase de comunicación. Somos completamente autónomos, un tribunal colegiado independiente de cualquier dirigente de cualquier grupo. Buen desafío, ¿verdad? Por supuesto. Soy alumno de quinto año de derecho, de la Universidad de Santa Tomás. Contento por asumir este nuevo desafío de transparentar la actividad deportiva aquí en la comuna de Maipú a través de las distintas ramas de fútbol, ¿cierto? que componen la actividad aquí en esta comuna. Sí, segundo derecho, estoy más que nada adquiriendo una experiencia trabajando con los chiquillos acá. ¿Cómo estás preparado para esto? Encuentro que de buena forma tenemos un buen equipo a aplicar el reglamento, según nos han indicado, para que el campeonato funcione de manera correcta y no tengamos mayores complicaciones con esto y sea, en el fondo, lo que de verdad debe ser un campeonato para fomentar a la juventud y en general a todos los maipusinos a tener una vida con más deporte. Soy estudiante de derecho con estos años de la universidad. ¿Y esta experiencia que tomas ahora que tú vas a iniciar acá como integrante un tribunal de disciplina? ¿Te gusta el deporte, primero? Sí. De hecho, juego los fines de semana la pelota, voy al estadio muy seguido y la verdad que estoy súper contenta con este nuevo desafío para nosotros. ¿Sí? ¿Tienes conocimiento? Sí. ¿Pero aquí es diferente porque aquí tienen que aplicar la regla? Claro. Aquí se aplica la regla y eso es lo que nosotros queremos impartir. Impartir justicia, debido proceso, vamos a establecer todas las leyes que se nos entregan respecto al reglamento y que ojalá todo marche de la mejor manera posible. ¿La mujer tiene un caso especial en la impartir justicia? ¿Crees tú? Sí, yo creo que sí. Vamos a ser mano dura. Somos dos mujeres que integramos este tribunal. Así que esperamos hacerlo de la mejor manera posible. Estoy en quinto año de derecho. Quinto año de derecho. ¿Este desafío que tienes tú hoy día que asumes como integrante del tribunal de disciplina? ¿Qué te parece a ti un desafío? Es un desafío interesante. Ahora estamos estudiando el estatuto y pretendemos hacer un buen trabajo con lo que se nos ha pedido. Ya. ¿Este es tu primera experiencia en esto? ¿Tienes experiencia en fútbol, en deporte por lo menos? En fútbol no, pero ya he trabajado con alguna especie de tribunales. en la universidad. Porque igual estábamos, era parte del centro de estudiantes de la carrera de derecho, hice presidenta. Entonces, ya hay un poco de experiencia. Sí, el año pasado estuve trabajando en el centro de alumnos de derecho. En ese proceso igual hubo varios conflictos que pudimos resolver y espero que esta sea la misma instancia, que podamos resolver todos los conflictos que se nos presenten. ¿Y partir justicia? Y partir justicia, justamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.